El mundo entero sigue pendiente acerca de la investigación judicial sobre los últimos días de Diego Armando Maradona en la República Argentina. De todo pasa. Desde que falleció Diego Armando Maradona, los coletazos y las esquirlas realmente que están pegando para todos lados son demoledoras. A ver, Diego Armando Maradona, dicho por sus allegados amigos, ha sido una persona muy difícil de manejar y muy caprichosa. Los médicos también dicen que en los últimos tiempos ya estaba muy mansito porque con su avanzado deterioro en materia de salud, digamos, era más manejable a pesar de que se oponía, en este caso, a continuar internado, por ejemplo, en la clínica Olivos, luego de la operación de cabeza que se sometió en la última instancia con el médico cirujano, bien digo, Leopoldo Luque. En esta materia, cuando se externaliza Diego Armando Maradona, la clínica deja sentado y ahora aparece en esta investigación judicial un acta acuerdo para que no haya ningún tipo de dudas en el día de mañana si había algún tipo de inconveniente. Bueno, fíjense los inconvenientes que se produjeron. El director va a poner en pantalla ahora este acta acuerdo que se ha dado a conocer en distintos portales de información de la República Argentina, en donde deja muy específico. Considerando que, bueno, un detalle, la clínica Olivos nunca habló de Diego Maradona, sino de DM. Una cosa muy extraña en la parte de registro interno. Pero bueno, continuidad terapéutica de DM al egreso de la clínica Olivos. Considerando que DM ha tenido una evolución posquirúrgica favorable y se encuentra en condiciones de externación sanatorial, es necesario establecer la continuidad del tratamiento una vez externado en la clínica Olivos. Ya que, si bien puede ser externado, no se encuentra con el alta médica. ¿Está claro esto? No se encuentra con el alta médica. Por esto se ha convocado el equipo médico tratante del señor Diego Maradona, o DM, designado por el paciente y familiares ajenos a Swiss Medical, a su entorno cercano, y a la familia para consensuar la continuidad terapéutica del egreso. La propuesta de Swiss Medical, atención con esto de Swiss Medical, que es contundente, es continuar el tratamiento psiquiátrico, clínico, de rehabilitación y toxicológico bajo la modalidad de internación en un centro de rehabilitación con un equipo de psiquiatría de apoyo, por lo que Swiss Medical gestiona la institución de rehabilitación y los profesionales con el objetivo de acordar la mejor estrategia terapéutica. La clínica Olivos, te dice, no está dado de alta. Si bien no le va a pasar nada porque lo traslada en otro lado, no está en condiciones de estar fuera de una entidad clínica. Swiss Medical, su obra social, dice lo mismo, pero además que le ponen el mejor instituto a disposición para que continúe con sus cuidados. ¿Qué dice la familia? El equipo médico tratante del señor Diego Maradona, representado por el doctor Leopoldo Luque, y eso es lo que ahora le achacan y por eso está imputado junto con la doctora Agustina Casachop, prescribió y la familia aceptó el seguimiento y atención médica domiciliaria del paciente y solicita a su inmédica el acompañamiento con cuidados domiciliarios consistentes en asistencia diaria de enfermería, acompañamiento terapéutico. Se acordará el régimen de estos servicios de efectivizar el egreso, el domicilio seleccionado por la familia, el equipo médico tratante, para la atención del paciente en casa, que es en Vesa Vista donde termina de fallecer. Para el cuidado en domicilio se debe contar con un acompañamiento familiar al momento de la prestación de los servicios. No había nadie a la hora de la muerte de Diego Maradona. O un tercero en quien la familia delega esta responsabilidad. Había un sobrino que tampoco estaba a la hora del fallecimiento de Diego Armando Maradona. El seguimiento médico queda a cargo del equipo médico tratante y de los profesionales elegidos por el paciente y sus familias, ajeno a sus médicas. Atención, acá es también por lo que le imputan. O sea, vos tenés la responsabilidad. Ahora, vos firmaste como médico cirujano que iba a estar a cargo junto con la psiquiatra y no estuviste en la hora del fallecimiento. Y despega Swiss Medical porque Swiss Medical dice no corresponde que esté en su casa, corresponde que esté en una clínica. Sigue la investigación y el acta a la hora de ser externalizado de la clínica Olivos. De acuerdo a la evolución posterior de DMS, acompañada con requerimiento asistencial en el cuadro clínico que requiera. Muy bien. Y pasamos a la segunda hoja en donde vas a poder apreciar, ni más ni menos, quienes firman esta determinación. Los que firman es Leopoldo Luque, el médico cirujano de cabecera, y dos de sus hijas que, obviamente convencidos por el pedido de Diego Armando Maradona, acceden a que el tratamiento sea hogareño. Bueno, abajo vamos a mostrar un poco la firma, director. Ahí está, firmando entonces en consentimiento Leopoldo Luque, que es el médico de cabecera que tenía en ese momento, el médico cirujano que le hizo la operación de cabeza, con la matrícula 29904818, no sé bien qué dice. Dinora, Yanina Maradona, o sea, Yanina Maradona Visafáñe, la segunda hija de Diego Armando, y otra de las hijas que era Jana Maradona, perdón, sí, bien digo, Jana Maradona, ¿sí? Dos de las hijas reconocidas. Ahí están avalando entonces que lo retina a Diego Armando Maradona. Y quedan claro, como semirresponsables también parte de la familia. Y ahora están todos los perdigones disparando por todos lados. Todo el mundo te dice, incluso Guillermo Coppola, que lo dijo en el día de hoy, que Maradona era sumamente caprichoso. Vos le decías, no deberías hacer esto, y iba y lo hacía el doble. El cabezón Ruggeri dijo exactamente lo mismo. Cuando hablaban de las adicciones, él no lo quería escuchar porque le decía y le retrucaba y hacía el doble. O sea, era una persona muy difícil de malear, una personalidad muy contrastante, como su vida. Un dios dentro de la cancha, maravillas, y con una exteriorización y acompañamiento y aguante hacia el resto de los deportes inigualables, incluso los Pumas, que voy a cerrar el programa hablando de lo mismo. Pero puertas adentro con todas las miserias de un ser humano que lamentablemente consumió y se volvió adicto y no pudo, como él mismo dijo, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Y era una persona muy compleja, puertas adentro de las familias. De hecho, la cantidad de hijos que tuvo, la cantidad de parejas que tuvo, su desprolija vida privada, no ha sido muy ejemplar, digamos, en esta materia, y ha generado los distintos conflictos. Ahora, obviamente, esto pasa por la investigación sobre la salud, pero lo que se está debatiendo por otro lado es la cantidad de hijos que van a pedir ahora la paternidad, algunos que se dicen que no son hijos directos, pero que él los reconoció, el tema de filiación, y sin lugar a dudas, la parte de la tajada del queso que todo el mundo se quiere quedar, en lugar de la herencia de Diego Armando Maradona. Así están dadas las cosas en la República Argentina, ni hablar del usufructo político que esto ha traído, que ha acontecido luego del bochornoso velatorio que hizo el gobierno de la República Argentina, y que, reitero, disparó esquirlas, y voy a cerrar el programa hablando de eso, para todas partes, rompiendo, con mucha responsabilidad interna desde ya, pero poniendo en manifiesto que cuando las cosas no se hacen de buena voluntad, termina en otro lugar, como una especie de abrazo de oso, como una especie de victoria que está haciendo Maradona desde el cielo, blanqueando todo lo que son las miserias humanas, de políticos, de personas, de instituciones y de federaciones. Hay más en esta edición del Explorador.